Efectivamente, el Departamento Ejecutivo ha remitido un estudio de costos. En ese sentido, se ha iniciado un proceso participativo que ya ha concluido, donde 21 ponencias fueron presentadas por diversas instituciones del medio, particularmente por empresarios del sistema de transporte, el defensor del pueblo, centros vecinales, vecinos autos convocados. Y luego de este proceso, por iniciativa de algunos de los concejales, convocamos a los contadores que tuvieron a su cargo la realización de este estudio de costos. El contador Emanuel Rodríguez y la contadora Rosalía Jaime. Y quienes nos pudieron contar un poco de cómo fue la metodología de trabajo, cómo avanzaron en el proceso de realización de este estudio de costos. Y por supuesto, los concejales de distintas bancadas políticas pudieron sacarse las dudas y hacer las consultas pertinentes. Así que bueno, de alguna manera, luego de este proceso, vamos a tener que tomar una determinación en relación a cómo va a ser la política tarifaria dentro del sistema de transporte para los próximos años. ¿Eso se va a abrir en la presentación o van a ver? Sí, seguramente vamos a tratar, vamos a tener otras reuniones de comisión donde este tema será abordado a fin de debatir junto a los concejales distintas posturas, distintas políticas. Por dar ejemplos puntuales, hay concejales que plantean la posibilidad de tarifas por secciones. Esto por supuesto tiene beneficios, como puede ser que cuanto menos se recorra, menos cueste el sistema de transporte. Pero también en nuestra ciudad tiene una situación que no es menor, que la gente más humilde o el sector más humilde de la ciudad vive en lugares más alejados. Es decir que, de alguna manera, este grupo humano terminaría pagando tarifas más caras. Así que todo esto va a ser objeto de análisis, como también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el boleto estudiantil gratuito y universal y otros beneficios que hay implementado dentro del ámbito de nuestra ciudad. Y con todos esos elementos, seguramente se estará tomando determinaciones.